Hola chicos, aquí estamos otra vez el otro día, más un nuevo vídeo en el día de hoy Esto está siendo un poco diferente de primeras Yo lo sé, pero todo tiene una explicación que os explicaré en otro momento Así que, chicos, vamos a ver un poco de humor mexicano Como ya dijimos, febrero era un mes complicado, en febrero se venían muchas cosas Entonces, esta es una de ellas, ya estáis viendo que hay un fondo raro Estamos aceptando opiniones en los comentarios de cómo os gustaría que decoráramos el fondo Ahora que estamos planificándolo de vuelta Vamos a poner el panel de Aldar y Alice iguales, va a ver todo rosado igual que siempre Pero pues va a haber pequeños cambios, etcétera Y pues se nota que estamos en otro lugar, así que ya no voy a hacer nada Pero nada, chicos, vamos allá, vamos a ver un poquito de humor mexicano Así que, sin más dilación, puro desmadre México, dentro de la vida Chicos, el canal es el Mexatote Humor Vila Ya estamos suscritos a las notificaciones que te quedan Vamos a darle like y ahora sí a disfrutar este vídeo Vámonos La verdad no sé qué vídeo más tarde Esos son los cariñosos Mira 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 ese chorizo, de lo que te pierdes tú ser vegana Soy lesbiana Aplica Aplica para ambas Aplica para ambas Es correcto Con la cara más fácil Más fácil ¿No se va a matar? Alguien se va a caer Obviamente Alguien se va a caer Obviamente ¿Cuál crees que es? Esa de amarillo Yo digo que la de amarillo Esa de amarillo Quiero ver que alguien se caiga Alguien se va a caer Gané Dios Soy muy bueno Iba pisando bien ¿Cómo sorprender a tu compadre? Qué tallazo, viejo Amor para San Valentín Te voy a hacer eso Adiós Llévatela Claro Corre, niño ¿Cómo se va a escapar con las piñatas? Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Claro que no Deja ver si cierran para comer ¿Por qué me iba a cerrar una ferretería para comer? Disculpe, carnal ¿Cierras para comer? No, esas no vendemos, carnal Nada más tenemos como esas ¿No te sirve? Cierras O sea, cuchillos Cierras O sea, cierras Depende de cierras Ay, carnal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, pinche loco Ay, mira, papá Quítate la verruga Quítate la verruga Te vas a ir a América Sí Bueno Vamos a pagarlo Esto va a acabar, man Ola, le reventó la pierna Le reventó Le reventó Aquí el ingenio Aquí el ingenio o no Pero se ve como frustrado Como que pretendía que sí Oye, no se me ha hecho acá la uña ¿Cuál? ¿Este tarda? No, amiga Chueco está tu dedo O sea, pero yo no voy a vender eso Si soy Jesús Pero no voy a nacer No Oye, güey, tiene la hora Sí, pa Agárdenme la hora, tú Es hora de ser Es de ventena, amor Amor, pero de ese reloj no salían dinosaurios Sí, le puedo Salían muñequitos Si tú creabas No puedo con esas cosas Eh, ando bien seco ¿Me antoja un boate usted? No, yo también Ando bien seco Yo también ¡A huevo! El super héroe La música del Pug ¿Quién es del Pug, no? La música Dejálo en los comentarios, chicos Si es del Pug Si, ¿no? Es bonito, ¿verdad? Pensé que sí va a ir para atrás, amor Pensé que sí va a ir para atrás Este güey Es de los que dicen ¿No quema cru? ¿Verdad? Mira el pelo Sí o no, chicos Dejen en los comentarios Quien entendió, entendió Perfectamente equilibrado Como todo debe estar No me doy a arreglar mi vieja Va a acabar mal Le va a pegar a la mujer, amor ¡Hala, hala, 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 hala! Pero tú fue la puntería No te quedas a dormir con tus primos Oye, güey ¿Qué güey? Este, 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 este es ¿Estás chaquetiendo? Sí, güey, ¿por qué? Es que, este es mi mano Por eso eran primos Mood, Monterrey De norte, de norteñas, ¿no? Monterrey, te queremos ¡Hala, madre! Colchón Colchonado Le tiró un colchón Ajá Mira, ahorita lo van a ver Mira, ese que está agresando ¿Lo hizo bien? ¡Me aburro, me voy a besar! ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? No hables Tranquila Tranquila Otro papanal ¡Jesús! ¡Iba gritando! ¡Iba gritando! Se escapa el aire Chicos, ¿cómo le llaman ustedes al aire acondicionado? ¿Aire acondicionado, aire o clima? Yo me acostumbré a llamarlo clima cuando siempre le llamaba aire acondicionado Pon el aire ahora Más fácil Si acabas antes clima No sé ¿Ustedes cómo le dicen? Déjenme en los comentarios ¿Qué onda, amor? ¿Es la fila del Starbucks o qué? ¿Niño Starbucks? No, tendré pruebas de los elotes en Sabina El maquelotes ¿Qué chingos te ríes? O sea, el... ¿Qué pasa a la gente esperando? Autolotes que digan La huevo Para los elotes Ay, el niño detrás Ay, el niño, Dios mío Ay, se quema Se quema Es que no No Es un claro que no iba a acabar bien Espera, que le va a echar la chela Le va a echar la chela por encima No hace nada Si no hace nada Para eso, ¿no? Ay, Dios mío De cara, se fue Ese es borrachito Se lo va a llevar ¿Por qué tanta piñata? A veces hasta tu misma familia Apaga tu brillo Amén A orillas del río bravo Ay, no A ver Ah, la Nimbus 9000 Es una escoba, amor Vas a volar, mija Es una escoba Qué buen regalo Ay, el rato Me das la escoba y te meto Hace su torti y me muero Oye, el niño le lo subió El niño, la pusieron A huevo No 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 Es un beneficio El patrón se duerme con una de estas Se caliente y con usted se desquite No Sí, pues sí, pues cómo no Ni más que se desquite con la Karen Pues la Karen ¿Y dónde la agarra? ¿Es así, Darío? Es como tú Todo mal Todo mal Los cielos Nos va a romper No, no Ay, hijo de su puta madre Es que claro que no Son piedras Pensé que iba a ser así Mamados, manden informes si les interesa una mamada No No era así, creo que no era así 3,799 3,799 ¿Dónde piel de dragón? ¿Me los traen? ¿Sí me los llevo? Ándale ¿Y caminan solo? ¿O cómo? ¡Ega, loco! ¿Me estás llevando para la casa ya? Eso no manejen con sus primos ¿Qué pido, güey? Mami, güey, si salió la llanta, güey Marcan la info ¿Tienes saldo aquí? Sí, sí ¡Hala, madre! Oigan, llevamos al hotel, ¿no? ¡Ramón! ¡Ramón! ¡No, Ramón! ¡Salvavidas! 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 ¿Ramón, estás bien? ¿Ramón? ¿Estás bien? Sí ¡Ramón! Ok ¡Hachis! ¿Ramón? Güey, ¿dejaste algo? Eh, güey ¡P***! ¿Estamos con? ¡Said! Si tuvieras un deseo, ¿qué pedirías, carnal? Que mi abuelito vuelva a la vida ¡Oh! ¡Es deseo, no milagro! ¡Oh! ¡Se pasó, bebé! ¡Ega, qué bonito! ¡Qué bonito lo de Nene Ibai y el otro! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Creo que valió peso ¡P***! ¿Era la luz? Sí ¡P***! ¡Gol! ¡Trépate, Jol! ¡Jol! 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 ¡Trépate la verga! ¡Vaga, trepar! ¡Jol no has tirado por ti por por mi verga! ¡Sí, güey! ¡Por ti, perro! ¡No has tirado por mi verga! ¡Sамиbr precisamente! ¡Se lo lleva la poli! ¡Hajajaja! ¡Jol! ¡Hajajaja! que se calle dice la niña que prefieres que prefieres la pensión o lo aplico y se le ve a la siguiente mamá soltera ya cállate nadie te va a venir a mí tampoco y por eso no estoy maullando bien super bien super bien quiero probar eso no claro que no amor tú te vas a matar como no te atreves a ver los poderes de esta madre ando bien estresado tanto trabajo wey a la suerte va a dar la vuelta si te cae tomar yo te voy a invitar otra botella a ver jesús se le atoró se le atoró se le atoró ahí está la cruz con la que se te va a reprender ahí va la cruz que te va a quitar todo poder en nombre de dios padre ay wey se cayó se cayó amor es un tulum con pequeños tulumes cuantos cuantos tiene ah ya te voy a chupar amor ya ya al otro también mira quínate nacer en su hija y perderte la rompida de maceta de maceta otra vez por lo menos no le dio con tantarse a la otra ajá por lo menos le dio una maceta yo aguanto tres deliciosos ya el cuarto les pego en la pared y les digo dejen dormir hijos de p*** ¿sabe por qué me detuve? porque se lo permití no se crea por qué imagínate decir eso de verdad no mames ya va lista que haces un baño eso seguramente hay alguien dentro no mames se va a la p*** amor imagínate que esté meando pues se va todo para su para su coso su cola y ahora para el otro lado no es que esté meando lo peor no es eso lo peor es lo otro ¿te va a dar diabetes infantil? no de ver que me muera les voy a tocar una ruleta que me ando aprendiendo que se llama el perro cansado que va así el perro cansado el perro cansado buena noche este creo que lo habíamos visto si hago un borrachito así no recuerdo ¿quieres que la aguante? yo quiero tirarme por ahí no sabes mi clavo ah si si yo te p*** no yo la aguantó yo la aguantó ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? no entendí que es lo que tenía que aguantar ¿crees que la aguante? no sabes mi clavo ah si no sabes mi clavo ¿crees que la aguante? ¿crees que la aguante? no ¿crees que la aguante? la aguante la aguante no lo entiendo no yo la aguantó piensa mal y acertarás ah era por ahí los tíos claro ah coño en vez de eso coño ya entendí que te peguen por ir al baño ¿por? no no hagan eso gracias se pasó ¿qué eres tú cuando me dices dame un cacho? claro fresco bien chido o sea chispeando y ando modo mamón con mi chocolate me dieron un chinga tu madre plus excelente ¿quién se le va a volcar? se le va a volcar se le va a volcar para atrás para atrás se cajaron de risa al resto ay me muero le pusieron un audio también le pillaron unos flacones detrás de esa hacha pero eso no hay wey pero cual quieres la otra sierra ¿la llave nuda o la llave nusa? es que no se si me esta albureando este culero pero cual quieres? la llave nuda ¿quién te dijo? mi primo si ahí tengo una le digo wey no estas albureando que pedra dice no wey dice si ahí tengo una la quieres o no? a ver pero como es que es nuda o nusa? no clavón mira llave nuda y clavones de cabeza ancha yo lo siento como albure no? osea le digo que no te pasa pero a ver enséñamela no ay se ya me la le dice la llave nuda amor por tu cumpleaños amor por tu cumpleaños ah se lo levantaron esta bien en la onda memes no se me hizo corto si fue increible este video eh este video es de los mejorcitos eh la verdad wow más os gustó vosotros y bueno dejadme también en los comentarios como vamos a poner el fondo obviamente queda el el aldar y el les de les ahí pero bueno estuvo buenísimo el video me encantó la verdad así que ya saben dejen su like, su comentario si quieren más videos así en los comentarios les estamos leyendo también por instagram nos pueden seguir y mandar cositas por allí los estamos leyendo y activos en el canal de su fundario también estamos por ahí lo tienen en la descripción así que y tenemos música mexicana por allá así que no pueden seguir así que nada un beso enorme les queremos y nos vemos en el próximo video guapo